a esto en la cual el puente de la concordia básicamente ya quedó concluido de acuerdo a lo que se habla por parte de la información oficial esta obra que son de 348 metros de claro central y 703 de longitud total lo convierte en el tercer puente con mayor longitud de claro central en todo méxico información de mi compañera cristina meléndez que indica que bueno pues ya se concluyó esta obra que inició ya desde hace varios años en el estado de chiapas se habla de que fue llevado a cabo por la secretaria de infraestructura comunicaciones y transportes un convenio privado por impulsora de desarrollo integral y dinza y pontix ingeniería y un proyecto que llevará desarrollo a la zona frailesca de chiapas así que ya estará concluido este puente en su totalidad y será inaugurado en próximas fechas